Corre, corre de la sociedad de ladrones Corre, corre de la sociedad de ladrones Mucho gusto, buena suerte, espero que te cruces con la muerte Y sin más pena ni gloria, que nadie se acuerde de tu historia Corre, corre de la sociedad de ladrones Corre, corre de la sociedad de ladrones ¡Vamos! Los empresarios, los mandatarios, los bancarios, los dosarios Rinden culto a su edad, a fuerzas de seguridad Corre, corre de la sociedad de ladrones 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 ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre!